Amigos y amigas, buen día. Un saludito para todos. Aquí les presento a Rayitas. Allí está comiendo tranquilamente cerca de los pollitos y la mamá gallina que quieren comerse su concentrado. Quieren comerse su comidita, pero él no se inmuta y se queda tranquilito comiendo. Muchas veces se piensa que los gatitos molestan a los pollitos o molestan a las aves de la casa. Y parece que podría ser lo contrario, que ahí la gallina y sus pollitos le quieren comer su comidita. Pero ahí lo vemos bien tranquilito al gatito Rayitas. Hermoso este es el gatito que llegó solito a la casa. Él eligió esta familia en el campo, en donde hay aves y donde vive una persona mayor, una mujer.